Cómo cortar el flequillo redondo Hoy os voy a enseñar una manera muy fácil para cortar vuestro flequillo Primero peinaremos el flequillo hacia adelante y pasaremos las planchas dándole un poco de forma Trazamos una diagonal en un lado hasta el arco de la ceja y hacemos lo mismo en el otro lado dejando un triángulo Cogemos una goma pequeña y amarramos el cabello para que no nos moleste y ahora peinamos el cabello atrás y hacemos una coleta Quitamos la goma pequeña, peinamos el cabello y lo que podemos hacer es cogerlo aquí en el centro y con las tijeras cortarlo de una pieza Pero si lo queréis hacer más fácil lo cogeis al centro con una goma pequeña y sin miedo con la barbilla recta cortáis de una pieza Lo retocáis dejándolo bien recto y quitamos la goma Y si veis que os queda largo repetimos el proceso Cogemos el cabello en el centro con una goma pequeña y con las tijeras cortamos el cabello de una pieza Lo retocamos Quitamos la goma Miramos que esté igualado Le damos un poco de volumen con el secador Lo planchamos Y listo, así de fácil Espero que os haya gustado Dejar vuestro comentario, pulgares arriba Suscribiros al canal Os espero en Facebook, en Twitter, en Instagram Y también en la web secretosdechicas.es Os mando millones de besos Y nos vemos pronto en el próximo vídeo